Pero eso, que aprovechó la situación, me bloqueó, o creo que me bloqueó, en todos los sitios. No, no me bloqueó, de hecho, ni siquiera me eliminó de amigos, pero en cuanto me enteré de según qué cosas, la terminé eliminando yo y se fue de todos los sitios, creo. No sé cómo terminó la cosa. ¿Qué te pasa, niña? Un momento, ¿qué estoy hablando? No tengo muy claro qué pasó, a decir verdad. Si es una dama, lo que estás buscando será mejor que vayas a otra parte. En cuanto me cae, ¿les echa el ojo o les echa el guante? Carlota te ha empujado a esto, ¿no? Pues lo siento, pero esa temperamental viuda es mía, solo que ella aún no lo sabe. Ya no es tuya, detenye a esta locura. ¿Qué acabas de decir? Solo he oído el sonido de los ceros. Por supuesto, mamá. Déjala en paz, o atenta a las consecuencias. No tengo por qué aceptar eso de ti. A morir se tocan. Venga, creamos que eres capaz. ¿Ahora? Un segundito. Un segundito. Desde luego sabes cómo dar un puñetazo, eso lo reconozco. ¿Por qué te hacen daño? ¡Tumba a esa espalda nevada! ¡Vamos! ¡A por él! ¿Qué va a pasar? Tú ganas. Juro por mi honor que Carlota no tendrá que volver a preocuparse por mí. Vale, a ver... Sí, sí, sé lo que te digo. Eres el mejor. Pero que yo te lo digo para que sepas que era una Bocas. Por eso te he preguntado. En plan, ¿tú te sigues llevando? De ser mi padre. Tengo una hija hambrienta a la que alimentar, así que vender mis productos es lo único que me preocupa. Le da una paliza con ella adelante. ¿En serio? ¿Has convencido a ese laudista de que deje de perseguirme? Les daría las gracias a los dioses, pero me conformaré con dártelas a ti. Toma, unas monedas por haberme ayudado. Claro, claro, pero es lo que te digo. O sea... Yo le decía... Porque al final... Es una movida, ¿sabes? Buah, eh... Yo estuve en su momento medio picado, en plan... Que está feo, tío. Solo que no me metí por medio porque... Porque confiaba en la tía esta. Por obvios motivos... Fui bastante tonto. Vigila lo que haces. Yo no tengo que hacer algo aquí. Ah, vale, aquí. ¿Ahora qué? ¡Sangre fresca! Espero que sepas desenvolverte. No te he visto antes, nos conocemos. Lo siento si lo he olvidado. Pero aún oigo la llamada de la sangre. Como todos, es la carga que soportamos. Pero podemos prevalecer. Nos tienes a mi hermano y a mí, desde luego. Pero no sé si los demás te seguirán tan fácilmente. Eso déjamelo a mí. Tenemos una visita inesperada. Hola. Te saludo, visitante. Si tienes asuntos que tratar con nosotros, habla. ¿Quiénes son los compañeros? Esa pregunta acarrea más de lo que imaginas. Es el tipo de preguntas sobre las que algunos de nosotros... Reflexionamos durante toda la vida. La diferencia entre una noble banda de guerreros y un atajo de asesinos... Es tan delgada como el filo de una espada. Procuro mantenernos en el buen camino. ¿Por qué te uniste a los compañeros? Como casi todos en nuestra hueste, hallé esta familia tras perder a la mía. Viajé a lo largo y ancho de estas tierras. Ah, perdiendo cuanto pude del manejo de las margen y el hacha. No era más que un crío. Porque fue en abril. Pero en mi corazón ardía el fuego de un hombre. Con el tiempo, mi cuerpo se puso a la altura de mi espíritu. Mi predecesor, Askar, me encontró en párabo del martillo. Trabajaba como guardaespaldas de un noble petimetre. Él me trajo aquí y comprendí... ...que en realidad había vuelto a casa. Me he consagrado al honor de esta familia... ...y al de la familia que perdí. Por mi madre, mi padre y mi abuelo. Ahora también te voy a decir... ...es como le dije yo a un amigo mío. Yo realmente no he perdido nada. ¿Sabes lo que te quiero decir? Con lo cual... La política es algo que más vale evitar. Yo prefiero enfrentamientos más personales. Ah, ¿sí? A ver... ...ven que te echo un buen vistazo. Sí, tal vez. Tienes cierta fortaleza de ánimo. Maestro... ...no estarás pensando en aceptarlo, ¿verdad? No soy el amo de nadie, Vilcas. Y la última vez que lo comprobé... ...teníamos catres libres en Yorvasker... ...para los corazones ardientes. Mis disculpas... ...pero tal vez no sea el momento. Nunca había oído hablar de esta persona. A veces los famosos recurren a nosotros... ...y otras son personas ordinarias... ...quienes acuden en pos de la fama. No veo diferencia alguna. Lo que importa está en su corazón. ¿Y en sus brazos? Desde luego. ¿Qué tal te desenvuelves en combate, muchacho? Ya lo veremos. Este es Vilcas. Pondrá a prueba tu brazo. Vilcas, sácalo al jardín y mira a ver qué sabe hacer. Sí. Ok. Ok. No creo que sea así como funciona el círculo. El viejo dijo que te echara un vistazo. Así que... ...vamos a probar. Atácame un par de veces para que veas si estás en forma. No te preocupes. Puedo por ahí. Por fin, no saldrás de aquí con vida. Tienes un buen brazo. No está mal. La próxima vez no será tan fácil. Podrías conseguirlo. Pero por ahora eres como un cachorro para nosotros. Así que haz lo que te digamos. Aquí tienes mi espada. Llévasela a Eorlund para que la afile. Y ten cuidado. Probablemente valga más que todo. ¡Hijo de puta! Estelian. Estelian. Es lo máximo que... Si no te suena Estelian, no lo conoces. Eres alguien que se encarga de que las cosas se hagan y eso me gusta. Si no te suena Estelian, pues entonces no lo conoces. Pero ya va siendo moderador desde 2021. No como otras. Es que me das puesta huevo. Es que me das puesta huevo. Me das puesta huevo. He visto... He visto... ¿Para dónde tenía que ir? Espérate. ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! No, pero a un montón de peñas. Y menos mal que no he llegado a conocer a mi mejor amiga, porque le raja el cuello, literalmente. O sea, ¿se llega a enterar Sammy de esto? ¿Y la llega a conocer? Vamos. Se marca un viaje y la mata. Literalmente. No, no. Eh, poca risa, ¿eh? Poca risa. En ese aspecto, no. Sammy se preocupa mucho. Y con razón, ¿eh? También te lo voy a decir. O sea, conociéndome, con razón. Solo que... Y de hecho... Estelian, tú concretamente lo viste. Que tampoco es que me importase mucho. Pero como... Un poco, bueno... Pues una más. Me parece que por aquí había algo. O no. También puede ser que no hubiese nada. Hace bastante riesgo. No será bueno para la cosecha. Nunca lo es. Mi primo ha salido. Hola, vengo a timarte. ¿Me dejas timarte? ¿Me dejas timarte? No... Me dejas echar un vistazo por la tienda si necesitas algo. La verdad es que fue muy meme eso O sea, porque Es que Lo que más me tocó la polla, tío Y esto Lo digo así, lo que más me tocó la polla Es que tenga los santos Cojones De encima mancillar un nombre que no es el suyo Aunque ahora que lo pienso es lo único que sabía hacer Tengo los corceles más veloces Lo sé, tengo mi caballo Mi caballo no está ahí, por cierto ¿Por qué solamente sabía hablar mal de otra gente? Sí Yo que sé Se quejaba de lo mismo que era, sin más Y no vamos a hablar más Del tema porque Personalmente Nunca fue importante Y no lo va a ser ahora Al menos Ana significó algo ¿Sabes lo que te quiero decir? Vale, tenemos que entrar en esa cueva de ahí Esa cueva Pues no lo sé Es donde vamos Estamos haciendo los varios Recuerda O sea, ahora mismo Ah, no Pues Pues no es donde tenemos que ir Pero ¿Ese es un oso? ¿Es un león? ¡Es un gato! Ven 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 para acá Venga, tío Te sea leve Y pasa buen día Perfecto En verdad En verdad Yo estoy por irme ya Prácticamente También Así que nos vamos a la par ¿Voy a poder? ¿Voy a poder? Esquivo 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 Te leo tus derechos Eres un troll No tienes Vale Se intentó Sale trío He tenido He tenido que decirles que no Porque Me va a doler No es plan No entra ni uno No entra ni uno Bueno Con el suficiente Desgarro Hola Está feo No, no No, no Por eso Por eso Por eso digo Venga No Que te quiero lootear Ven Vuelve Si tuviese aquí Mi caballo Escalaría Como buen caballo De montaña Que es Joder Pero bueno Yo siempre Fui un poco cabra Con lo cual ¿Ves? De puta madre Una vez en el día De esta No es En el sistema De reanimar Los cadáveres Que tengan Cerca de lucha Contra ella Solo puedes tener Una bendición Hombre Como que es un poco Tontería aceptar eso Tengo el Tengo el de la magia Que me sirve Bastante más ¿Está la ticha en serio ¿No? Oh, oh, sí Es que Yo ya no sé Cuando hablo en serio Y cuando no No es mi culpa Coño, cangrejos Mira que monos Hoy Se come Ah, con que esto Era la pesca Entiendo Si cabe un troll Cabe un caballo Bueno, a ver Por esa lógica Nunca debería haber venido aquí Pues no, la verdad Chica, no Pues ya que estás Pues muérete Sí Es gracioso Porque es en plan No debería estar aquí Mientras viene corriendo a por mí Con un hacha en mano ¿Sabes? Bueno Pues hombre Ven 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 Bueno A ver Soy el que te está matando Pero En efecto No puedes ¿Te dejo vivir? No Oye Disparar por la espalda Es Paseo por tu parte Hostia Hostia Pero ¿Quién me...? Ah Oye Sigue por ahí abajo O la corriente Ya se lo ha llevado por ahí Apareció en el gulag Hostia Pero Pero que le hundió el pecho ¿Eh? Bueno El cráneo Más bien Pero Hala Amomir ¿Yo qué se supone Que tenía que hacer aquí? ¿Esto qué es? Ah Eso Vale Perfecto Buen momento Para Ponerse a picar Ahora ¿Sabéis? ¿Sabéis lo que va a tocar ahora? ¿Sabéis lo que va a tocar ahora? Lo sabéis, ¿verdad? Cortar directo Porque ya es hora Guardamos manualmente Y Bienvenidos a Hemos hecho Seis horas De Explorar Lo único bueno Que tiene en PC Es que F5 Es el guardador rápido Es Lo único bueno Que Que le saco normalmente Así que nada Se me queda tan cerca El nivel 8 Lo único bueno Lo único bueno Que le saco